Chisme caliente, chisme caliente, para que goce la gente. Hola mis chismosos y chismosas, oigan, me pasaron este chismecito que es de una chica que tiene un negocio de fletes, fletes y mudanzas, y le mandaron este mensaje solicitando el servicio. Vamos a ver el chismecito. Buenas tardes, necesito una cotización, por favor. Hola, gracias por ponerte en contacto con nosotros, te responderemos lo más pronto posible para mayor agilidad. Déjanos tu número telefónico y enseguida nos ponemos en contacto contigo, o bien regálanos una llamada al siguiente número, saludos. Buenas tardes, Paola, ¿en qué podemos servirte? Buenas tardes, necesito una mudanza de Tultepec a Tuyahualco. ¿Cuánto me saldría? ¿Tendrás algún número que me puedas proporcionar para poderte marcar? Estoy en mi trabajo y no puedo hablar. Si no te molesta por aquí, por favor. ¿Para cuándo necesitas la mudanza? ¿Qué es lo que llevarías? Lo de mayor volumen. Esto para ver qué tipo de camioneta necesitas. Si requieres que nosotros carguemos y descarguemos, y si hay pisos y cuántos. Si es necesario volar algún mueble, con esto te costizo enseguida. Sería para mañana. Es un refrigerador, sala chica, comedor chico, lavador, una cama matrimonial, una individual, dos pantallas, un mueble para televisión, bolsas y cajas. Si me cotizas con y sin cargadores, todo es planta baja al cargar. Si es solo eso, te cobraríamos 900 sin ayudantes y 1,100 con ayudantes. ¿Ya sería lo menos, amigo? Es que lo más seguro es que estés solita y solo subirán mi cama a mi recámara. ¿Necesitarías marcarme o marcarme? Y con gusto lo platicamos, para mejorarte el costo. Pero no puedo contestar. Pero si me harías una rebajita, no seas malito. Te digo que estaría solita. Lo platicamos y con gusto puedo mejorarte el costo. ¿Perdón? Ay, amigo, perdóname. Se me fue una foto mía. Me equivoqué. Se la iba a mandar a mi esposo porque al rato nos vamos de novios y andamos calentando motores. ¡Qué pena! Disculpa. Ya me habías mandado mensaje para esta cotización, ¿verdad? No recuerdo. He pedido varias. No me la tomes a mal, amigo. Se me fue la fotito. Ya te alegré el día sin querer. Mira nomás. Sí, ya me habías mandado mensaje y te comenté que mi esposo es a quien debías mandarle la ubicación de carga y descarga, amiga. De favor, mándale al número tus ubicaciones y de paso tu foto para ver si logras que te haga un descuento. Ya sabías que yo no era amigo, sino amiga. ¿Qué pesar que utilices ese tipo de métodos para que te hagan un descuento? Él te hace el descuento sin necesidad de que recurras a estas cosas. Que tengas linda tarde. Ay, amiga, una disculpa. Fíjense, nuestra amiga todavía hasta le dice, mándale mensajes a mi esposo para ver si él te hace el descuento, ¿no? Hubiera sido otra de esas mujeres tóxicas de las que hemos visto. Este, no hubiera reaccionado de esa manera, ¿verdad? Como el chismecito aquel que anda por ahí de una chica que le solicitó a un taquero, este, una cena, pero creo que le puso corazoncitos, no sé qué. Y la mujer le contestó bien ofendida y que no le mandara y que no sé qué. Y, este, y pues ya perdieron a la cliente. Pero nuestra amiga, mis respetos para ella. Mándale mensajes a mi esposo. Chance y si te hace el descuento. Mándale la fotico también. Aquí lo realmente vergonzoso es las mañas que utiliza esta chica, ¿verdad? Para conseguir algo. Quién sabe si pagará con cuerpo Matic, pero lo peor es que tiene marido. Ella sale con sus insinuaciones a los caballeros. Al rato le faltan al respeto y al que le van a partir su mare va a ser al pobre señor. Porque capaz que va el señor y de pronto llega el marido y el señor ahí viendo de más, ¿verdad? Porque la otra está con sus cosas y pues le van a romper el hocico por andar viviendo de más. Pero ella va a tener la culpa. Pero bueno. Ahí se queda el chismecito. Juzgue usted mismo. Adiós.